Vamos ahora a continuar con la música Una canción muy bonita de Arturo Buenrostro Es mi sueño realidad ¡Adelante! Hoy me desperté yo muy feliz Pues soñé que estabas junto a mí Hoy supe mi vida que tú me amaste de verdad Hoy se hizo mi sueño realidad Siento entre mil nubes caminar Los dos de la mano hasta el final Pidiéndole al cielo y rogándole al Señor Nuestro amor se pueda realizar En mi cama yo puedo sentir El aroma que dejó tu piel Tu sutil perfume es muy dulce y natural Es parte de tu alma y sin cortar Sueño que te puedo yo abrazar Siento que te puedo acariciar Sueño vida mía Que me besas de verdad Hoy se hizo mi sueño realidad Hoy se hizo mi sueño realidad Así lo decidió Y hoy le muerda estoy aquí Hoy se hizo mi sueño realidad Hoy se hizo mi sueño verdad Deja la tuya Y hoy se hizo mi sueño